Cristiano está bien, está bien, está al 100%, por eso que entró esta mañana y va a estar mañana, porque necesitamos a un Cristiano al 100%, y lo bueno es que esté en campo siempre con nosotros, es un jugador que es distinto y su número lo está demostrando, que saben ellos los que no jugamos, yo creo que van a salir, además con la experiencia que tiene todo, va a ser un partido importante para todos los jugadores, y la motivación yo creo que va a ser lista desde el principio. Hasta ahora, de todas formas, hemos dicho que no hemos ganado nada, es verdad que estamos en un buen momento, pero la idea nuestra es intentar hacer el máximo mañana, hacer el partido que tenemos que hacer aquí en casa, y intentar pasar. Mañana va a ser un partido complicado, más que la ida, porque sabemos que se va a decidir todo mañana, pero estamos preparados, sabemos que vamos a sufrir de minuto 1 al 90 o más, y lo importante es que estemos todos preparados para eso, para hacer un partido trabajado. No voy a cambiar mañana, no, no voy a cambiar. La idea es siempre la misma y más jugando en casa, es pensando siempre el mismo, jugando al fútbol, intentar presionar arriba y meter toda la intensidad que tenemos y la concentración que tenemos que meter en un partido de semifinal de Champions. Y al mismo tiempo sabemos que encontramos a un rival que nos lo van a poner difícil. Desde la tranquilidad, desde la paciencia, podemos sacar algo mañana y vamos a intentarlo hacerlo. Cuando no tienes el balón, lo que vamos a tener que hacer es defender, defender bien, como lo estamos haciendo últimamente, como equipo, como conjuntos. Intentar que no defender es tener el balón, lo que nos gusta a nosotros y vamos a intentar cuando tenemos hacer daño al rival.